Mezclando desde Houston, Texas, DJ Ryder Girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Y dónde están las mujeres Y dónde están las mujeres Y dónde están las mujeres Mezclando desde Houston, Texas, DJ Ryder Con todas las manitos arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Esto dice! Mezclando desde Houston, Texas DJ Ryder ¡Esto dice! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!